That clock keeps ticking like a metronome My thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me Oh, oh, just I'm going to let you know And what we did was camp Basically, in the Partia, we were camping Here, where you see Well, until that 30, well, before we Then we did a suicide I have several things to comment on the channel This can be another video Like the previous video Gameplay informative But, well, I think It's good to do it once in a while Para deciros Cosas del canal, ¿vale? El primer tema es que A partir de ya mismo Bueno, de hecho de hace un par de días Tenemos Twitch Donde hicimos un streaming Fue más bien de prueba Lo que pasa que, bueno, jugamos un NoDors De Enkino con Con Power Que tendréis su canal en la descripción Y jugamos con Power Y llegamos a la 15, bueno, era más que nada Para probar Cómo iban los streaming y tal Ya tenemos la configuración para que se vea No muy, muy bien Pues porque mi conexión no me lo permite Pero sí que al menos se pueda jugar decentemente, ¿vale? Este es el primer tema El segundo Que, bueno, pues Ya os dijimos Que las cuentas de Mendal, Letty, 1995 y de Néstor Pues ya estaban A punto de estar llenas Que agregaseis todo lo que pudieseis lo más rápido posible A las cuentas principales Para que no los hayos en los En vuestra cuenta, en su cuenta principal Eh, ya Ya se han petado las Las solicitudes para ellos Entonces, os dejaremos en la descripción Las cuentas de suscriptores de ellos Y también os dejaré la mía de nuevo Para, bueno, pues para que nos vayáis agregando, ¿vale? Para jugar con vosotros y tal El tema ya También Muy relacionado con la partida Es que ya vamos a jugar con suscriptores Eh, vamos a Pues a jugar con suscriptores más Eh, sobre todo ahora En los streaming y tal Bueno, pues como somos tres Eh, puede que invitemos algún suscriptor O quizás hagamos Con gente conocida Bueno, pues ya iremos viendo, ¿vale? Conforme vayan pasando Conforme vayan pasando Las, los días Y veamos como van los streaming Y todo, vamos a ir jugando por ahí Supongo que cuando juguemos Con suscriptores La mayoría de veces Grabaremos No siempre Porque obviamente Si, si algún día Crecemos mucho, mucho, mucho Y tenemos que jugar con Imaginaos mil suscriptores Por poner un ejemplo Vale, esto ya En un futuro muy lejano estoy hablando No vamos a grabar cada partida De hecho Sería muy complicado Jugar con Con todos los suscriptores Por lo tanto Bueno, pues Eh, aprovechad ahora Que somos Pequeñitos Se podría decir Para Pues eso Para agregarnos Para jugar Para subir Prácticamente cada partida Que juguemos con suscriptores O Participar en un streaming Y tal El streaming No sé si lo he dicho Pero os lo dejaré En la descripción Es en Twitch Y por ahora Solo lo transmito yo en Twitch Mi compañero Néstor Tiene la misma captura Que yo Por lo tanto Supongo que él dentro de nada También grabará Grabará por ahí Eh Y bueno pues Ya os tengo Un poquito más que comentar Vale Simplemente Que eso Que estaros atentos al Twitch Subiremos un vídeo al canal Cuando estemos en streaming Subiremos un vídeo al canal diciendo Bueno pues Tenéis que hacer Para verlo Tenéis que ir A este link O bueno pues Cosas así para que lo sepáis Lo importante Pues eso Que lo sepáis ¿No? Es lo más importante de todo Y Bueno Esto ya se acaba Espero que os haya gustado el vídeo Acordaos de Twitch No sé cuándo haremos Pero No tardaremos mucho Acordaos Espero que os haya gustado el vídeo Y Ya nos veremos Hasta luego No No